Esta primera mesa se llama Pantallas, Problemáticas y Estrategias de Acceso. Esta primera mesa estará coordinada por Mercedes Torres, docente de la Especialización en Comunicación Digital Audiovisual de la Universidad Nacional de Quilmes. Le contamos que hubo un pequeño cambio en la programación original y en esta mesa contamos con la participación de Cristina Siragusa, ella es licenciada en Comunicación Social, Magíster en Ciencias Sociales y Especialista en Investigación de la Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente, investigadora, extensionista en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Villa María, dirigiendo los siguientes proyectos, Imágenes y Pantallas en la Ficción Televisual Argentina, Territorios Imaginales, Trayectorias e Intercambios, y Narrativas Imaginales en la Ficción Televisual Argentina, Post Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es la Coordinadora General del Encuentro de la Imagen Imaginada, Ficción Televisiva en los Territorios Nacionales. Martín Lavini es actor, productor teatral y audiovisual. Es también director. En 2010 creó la productora Don Stack, con la que ha desarrollado contenidos audiovisuales multipremiados a nivel nacional e internacional. Entre sus producciones figuran Zanetti Story para Enormus Films Italia, las series Romanos, la serie web Plan Quinto Temporada 2, y las docuficciones Anusate y Fuimos Pioneros, Somos Protagonistas. Fue jurado en el International Online Web Fest de Londres y los concursos de fomento del Inca en la sección Producción de Series Web y en la sección Desarrollos de Series Web. También contamos con la presencia de Nicolás Schoenfeld, es director de Red Tal, Televisora América Latina. Integró el Consejo Asesor de la TDA, marco en el que ideó y desarrolló el Banco de Contenidos VACUA. Fue director general de la señal pública ACUA Mayor. Es productor televisivo hace más de 15 años, con especial desempeño en contenidos para medios públicos. Entre sus producciones se destacan Desurda y Crónicas de América, distinguida hasta última con el premio Nuevas Miradas en la Televisión en la Universidad Nacional de Quilmes. Damos comienzo entonces a esta primera mesa denominada Pantallas Problemáticas y Estrategias de Acceso. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en la Universidad de Quilmes. Vamos a dar inicio a este panel. Bueno, explicar que cada uno de los expositores va a tener 15 minutos. Bueno, yo voy a tener acá el rol de decirles dos minutos antes, para que vayan cerrando la idea. Y bueno, dará inicio a cada uno en la palabra de su exposición. Bueno, empezamos, si querés, con vos, Cristina, y avisar que cuando termine cada uno de sus intervenciones, dar paso a las preguntas del público si tienen alguna duda o inquietud. Así que bueno, damos inicio con vos, Cristina, en estos 15 minutos. Hola. Hola. Tiene que pasar esto para que tenga vida. En primer lugar, agradecer la invitación a este encuentro, que considero de importancia en estos momentos donde existe todo un debate importante y una discusión acerca de la situación del audiovisual, que atañen a distintos campos, tanto de la práctica como de la producción de conocimiento desde la universidad. Yo, a diferencia de mis compañeros, soy docente investigadora, no soy productora, no he desarrollado específicamente desde la práctica la cuestión de la ficción. Llego a la ficción a través de la investigación y de una... de la presencia de un fenómeno que me interpeló hace unos años que tuvo que ver con la implementación de las políticas de fomento a la producción de ficción en todo el territorio nacional. Digo esto, mi tonada deja en claro mi lugar de procedencia, porque para todos aquellos que vivimos en el interior, y es feo decirlo de esta manera, pero es la manera en que de alguna manera se ha distinguido en la historia de la producción televisiva, ese epicentro que siempre ha sido Buenos Aires en relación al resto de las provincias. Nosotros teníamos de manera inédita la oportunidad de poder estudiar la producción de ficción generada desde comunidades audiovisuales que de alguna manera intentaban dar respuesta a las líneas de convocatorias presentes en el momento, y que fueron posibles a partir de una nueva ley que marcaba el panorama de la radiodifusión en la Argentina. Yo ahí puse tres reconocimientos que de alguna manera hacen como un puntapié a un cambio de situación. En primer lugar, que tiene que ver con una cuestión histórica, era la primera vez en la que los territorios nacionales, y en este sentido es poder pensar la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las provincias del país, se enfrentaban a la posibilidad de generar producciones de ficción para el medio televisivo, lo cual interpelaba ciertas búsquedas y exploraciones que no siempre fueron quizás, que no se materializaron necesariamente en producciones que fueran vistas, aceptadas, de forma más o menos reconocible a nivel de la opinión pública. Por otro lado, que fue un fenómeno no lineal, que fue un fenómeno que tuvo distintos tipos de relación con el canon instituido en términos de lo que era hacer ficción para televisión. Y en este sentido, un poco a partir del elevamiento que nosotros hacíamos, nos dábamos cuenta que para muchos de los directores guionistas era todo un reto poder producir serialidad televisiva, que no tiene que ver con hacer un largometraje dividido en pedazos, y que tampoco tiene que ver con el hecho de la web que aparecía como una alternativa en ese momento. Esto llevó a que poder pensar el medio televisivo desde otro lugar, en comunidades habituadas quizás a la producción del periodístico, fue evidentemente un reto que llevó a construir distintas alternativas, algunas de ellas ligadas a la exploración del lenguaje televisivo, tomando como referencia lo que venía siendo en nuestro país la producción del unitario, que tiene como un desenvolvimiento como género por lo menos hasta la década de los 90, y en otros casos, según el tipo de convocatoria a la cual se aplicara, poder pensar la serialidad televisiva externa internacional, donde básicamente las referencias tenían que ver con tipos de producciones generadas en otros mercados y que distaban bastante de las posibilidades concretas de llevarlo adelante en las condiciones de producción vigentes en el momento. Y por otro lado, el terrible problema para mí, que tuvo que ver con no pensar la forma de la circulación de esas narrativas, de esos relatos, que si bien estuvieron atados de alguna manera al principio al hecho de su estreno en los canales de televisión, muchos de ellos de la propia provincia, no estuvieron contemplando, no se contemplaron la cuestión de las parrillas televisivas, las características de las mismas, y los tipos de públicos y audiencias a los cuales se podía llegar y de qué manera se llegaba. De alguna manera, hubo una falta de conexión entre la producción de ficción y, por otro lado, lo que tenía que ver con sus potencialidades en términos de capturar la atención de espectadores cuyos ojos estaban, de alguna manera, acostumbrados a otras formas de narrar en términos formales y temáticos. Por lo cual, podemos pensar que ese primer período en el que empiezan a circular estos discursos, sobre todo los ligados a las convocatorias del fomento a series de ficción federal, que fueron la gran oportunidad para que, justamente, los territorios nacionales pudieran hacer sus primeras pruebas en términos de la construcción de ficción, fue un tiempo bastante convulsionado, no siempre potente en términos de llegada y en muchas ocasiones pasó también que los propios canales de televisión que se habían comprometido en el espacio de pantalla, no cumplieron con esta cuestión posteriormente. No sé lo que fue para atrás. Fíjate. No sé. ¿Para atrás? Ah. ¿Un poquito más? No, allá era. Bueno, no importa. El único lugar que nos quedaba... No importa. Esta imagen es como potente. El lugar que nos quedaba para poder apreciar las obras, verlas, criticarlas, conocerlas, tenía que ver con las tres plataformas que permitían el acceso al vacua. ¿Sí? El vacua, en su momento, se constituyó en el espacio que no solo almacenó, como muchos decían, todas estas producciones, sino que también posibilitaba a través de tres plataformas, ACUA, ACUA Mayor y CDA, el acceso a poder ver los distintos capítulos producidos en todo el país. Esto que vemos nosotros acá empezó a aparecer en octubre del año pasado, que tuvo que ver con el hecho de que las distintas plataformas dejaron de funcionar bajo el discurso de que estaban en un proceso de reestructuración que termina unificando supuestamente, y digo supuestamente porque no fue así en la práctica, en Odeon y después posteriormente en cineplay.ar, donde en esta última plataforma, que es la actualmente vigente, no hay ningún tipo de producción generada a nivel federal, ni siquiera por el fomento. Creo que hay dos casos nada más que están bajo situaciones diferentes. lo cual lleva a que todo lo que fue esa instancia que tiene que ver con el punto de encuentro entre espectadores, pantallas y productores, nunca terminó de constituirse ni de consolidarse como tal. lo que lleva a que en este momento exista una suerte de invisibilización total de esa ficción incluso para los propios ciudadanos de las provincias que fueron justamente quizá los públicos con los que en algún momento se pensó poder llegar. Esto fundamentalmente porque muchas de las políticas ligadas a series de ficción federal trabajaban sobre el concepto de lo federal y de lo local, lo cual hizo que se recuperaran en los distintos relatos cuestiones de idiosincrasias que supuestamente, digo supuestamente porque muchas veces se caía en el estereotipo formal de las identidades y escenarios que se ponían en pantalla, pero que al menos hacían o posibilitaban una mirada sobre ciertas realidades que tenían que ver con una mirada gestada desde los propios territorios expresivos. Este catálogo sigue existiendo, lo seguimos viendo, lo acabo de bajar, tiene un discurso en el cual se plantea la cuestión de la accesibilidad, la gratuidad, para poder ver las producciones. Pero si uno entra hoy al vacua, lo que se encuentra es con un listado, si de producciones y cuando quiere entrar a cada una en particular, solamente tiene opción a un trailer, con suerte, un teaser, o al primer capítulo en el caso de la ficción federal, lo cual lleva a que ni siquiera podamos ver expandido todo el proceso de serialización que implicaba cada una de esas narrativas. Pásalo, pásalo. No, porque... No, hay otra más. La diapositiva. No. La última. Ah. Esta situación que hace que uno se replantee de alguna manera cuáles son las posibilidades presentes y futuras de la producción de ficción desde las distintas provincias, yo un poco la he sintetizado en dos cuestiones. Por un lado, a modo de pregunta, si es el tiempo de los estados provinciales en términos de apostar a la producción de normativas y condiciones de posibilidad para las comunidades audiovisuales locales y si en ese marco de ser así, si existiría algún riesgo de atomización. Esto tiene que ver con el hecho de que en el último año en distintos lugares del país y que justamente porque se generó toda una comunidad audiovisual que probó la experiencia de producir para el medio televisivo, están apareciendo distintas leyes ligadas al audiovisual. Uno de los casos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ¿no? Que no solo sacó la ley del audiovisual el año pasado, sino que ya está a punto de poner en marcha la implementación de todo un sistema de concursos que engloba a nivel de la ficción las series de ficción para web, documentales y también largometrajes. De alguna manera, el hecho de la presencia de estas normativas que están apareciendo en distintas provincias estaría dando cuenta de una parte de la problemática que no logra del todo resolverse simplemente con el hecho de contar con esa normativa. ¿Qué quiero decir con esto? De que los estados provinciales no van a poder, bajo ningún punto de vista, reemplazar ese espacio que de alguna manera tuvo el Estado Nacional a la hora de la producción de la política ligada a la producción audiovisual. Pero sí existe esta situación a la cual también deberíamos pensar que se ha generado a nivel del interior, Faba, que es una federación del audiovisual que nuclea distintos tipos de organizaciones ligadas a la producción audiovisual y que en este momento están constituyendo sus espacios de articulación entre representantes de distintos lugares. y también el hecho de que en este momento en el Senado se está debatiendo un proyecto de ley que tiene que ver con la creación del Instituto de Televisión de Nuevas Plataformas, que fue presentado como una iniciativa de la multisectorial por el trabajo de la ficción y la industria audiovisual nacional. Es decir, estamos teniendo como síntomas de distintos lugares una necesidad de seguir peleando el espacio de la producción audiovisual y el reconocimiento a la necesidad de tener en cuenta la cuestión de la distribución. Y por otro lado, ser buenos, como diría Pagani con estas ficciones, ser buenos en el sentido de que la ficción generada en todo este proceso habilitó el empoderamiento de algunos actores, pero también hay que pensar que son producciones de un alto nivel de incertidumbre en términos de sus posibilidades de colocación y que resultan absolutamente extrañas en la mayor parte de los casos a ese ojo con el que nos hemos alfabetizado a nivel audiovisual. De todas formas, la cuestión de haber producido como una suerte de stock de ficciones que estuvieran desconectadas con las posibilidades de construcción de pantallas, deja a medio camino el hecho de si son producciones pensadas para ser vistas desde las plataformas digitales o si son consideradas para ser puestas en las televisiones de los distintos canales de televisión. Bueno, esto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, si querés, Martín, damos inicio. Bueno, yo tenía un trailer para pasar de la serie, no llegué a cargarlo. Gracias. 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 Se ve un poco oscuro porque la serie tiene un contraste bastante bajo, digamos. Pero bueno, esos romanos es una cosa que hicimos con la productora que se llama Don Task. Bueno, yo me llamo Martín Lavini, soy productor, en realidad soy actor, devenido un productor, mi proceso digamos fue ese, yo me formé como actor, vine de Santa Fe a los 20 años a Buenos Aires, me formé como actor y por necesidad empecé primero a producir teatro y después salté al audiovisual, o sea que soy medio un sapo de otro pozo en el mundo audiovisual. Fue en realidad en el marco de la serie Plan B, que Plan B es una serie que hicimos en el 2008, que fue una de las primeras series web que hubo en la Argentina prácticamente, y fue una experiencia muy buena y a mí me abrió como al mundo audiovisual. Ganó muchos premios, es una serie de temática lésbica, que también era un formato innovador en ese sentido, una comedia romántica con dos protagonistas mujeres. Y bueno, yo empecé a hacer ahí los primeros pasos en el mercado audiovisual y específicamente en el de las series web de ficción, que es como donde más me muevo. Después, bueno, La Experiencia de Romanos es una serie que la empezamos a hacer en el 2010 y recién la estrenamos este año. La financiamos toda con plata nuestra, Pablo es mi socio en la serie, Pablo Cedrón, que aparte la escribió. Y bueno, yo quería un poco hablar, yo me puse a pensar cómo encarar esta parte del panel. Yo soy productor y yo vendría a ver la parte de la problemática, sobre todo el acceso, para los productores y para el público, un poco también lo que planteaba ella antes. Se habla mucho todo el tiempo de fomento, hay muchas leyes, muchas cosas dando vuelta a nivel estatal, pero yo creo que hay como un problema muy grande que es está rota la brecha entre el público y el contenido y los que realizamos contenido muchas veces no sabemos, realizamos sin saber hacia dónde va a ir a parar, digamos, nuestro contenido a nivel distribución, a nivel ventana. Porque es algo que no tenemos desarrollado en nuestra propia cabeza. O sea, yo hice una serie y no sabía dónde me la iba a meter. Y bueno, lo que todos decimos de esa frase termina un poco así, digamos. Si bien tuve muy buenas experiencias, porque ganó premios, porque la serie está buena y le fue bien a mucho nivel, a nivel económico fue muy complicado. Entonces quería un poco como plantear el derrotero por el que pasa un productor a la hora de hacer una serie, digamos. Primero que hay muy pocas ventanas en Argentina para depositar una serie una vez que está hecha. Entonces, cuando uno encara un contenido, tiene que pensar para qué público está dirigido. O sea, tiene que tener una mirada específica de a quién se lo voy a contar, digamos, sea en la web o sea en la tele, porque eso va a ser el primer norte que vamos a tener, digamos. La web lo que tiene de bueno es que es un lugar para experimentar, sobre todo en el tipo de formato. O sea, la televisión es un poco más rígida, todavía tiene una grilla muy cuadrada. La web permite formatos mucho más móviles, de corta duración, que para un productor independiente también está bueno, porque a nivel costo, hacer una ficción es muy diferente de hacer cualquier otro contenido, es mucho más alto el nivel de costos. Por lo que en general, digamos, yo creo que de ahí surge un poco el formato de serie web, por la necesidad de los productores de poder narrar, de poder salir adelante sin financiación ni estatal ni privada, y dice, bueno, ok, ¿cómo salgo al mundo? Con una serie web. Es un formato corto que lo puedo controlar a nivel costo y a nivel narración también, y es un poco como el primer paso, yo creo que el paso necesario de un productor para empezar a narrar en el formato seriado, digamos. En la Argentina, sobre todo, que no tenemos una escuela histórica de hacer televisión de ficción como tienen otros lados. O sea, antes la televisión de ficción estaba controlada por 4 o 5 productoras, ahora aparecieron mucho más a partir de la ley de fomento, y hay un montón de productoras ahora que pueden y generaron la capacidad de generar contenidos, pero no tienen a dónde volcarlos, porque estas plataformas que en un momento empezaron a aparecer están hoy muy debilitadas, algunas inexistentes, y las que hay no compran o distribuyen gratuito, y es realmente complejo hacer una serie tanto para web como para tele. Porque aparte, una serie web compite con otros contenidos, que yo les llamo contenidos de usuario. O sea, el contenido de usuario en la web, o sea, un tipo que agarra un teléfono para ver un contenido, el hombre de la calle, Doña Rosa, no se pregunta si es un contenido de ficción de producción o es un contenido de usuario. Por ahí es un chabón que se mete un dedo en la nariz y eso tiene 200 millones de reproducciones y gana más plata que una serie con mucha calidad de producción y demás. Entonces, es otro panorama también con el que un productor se enfrenta a la hora de meter un contenido en una web. Bueno, yo me encontré con todos esos problemas, con Plan B, y con Romanos también, que yo pensé que con Romanos me iba a pasar un poco menos. Y con Romanos, todavía el mercado está muy nuevo, digamos, para recibir contenidos, sobre todo de producciones privadas. Por ahí, cuando ya son productoras grandes que tienen ya el acceso y vienen de la televisión con una marca ya armada, es más fácil. Pero hacerse de abajo con la producción audiovisual es muy complicado en el mercado de la televisión, que es un mercado. Entonces, yo también hago como esa diferenciación. Una cosa es el Estado que tiene que generar como bien cultural, digamos, la producción audiovisual como bien cultural, y otra cosa es el mercado audiovisual propiamente dicho, que en la Argentina es prácticamente nulo. O sea, es para cuatro productoras y dos canales. Entonces, bueno, dije, ok, ¿qué hace un productor? O sea, ¿qué forma de financiamiento tiene un productor a la hora de salir? Primero, hacer una serie. Ok, están los planes de fomento, que es el Estado poniendo plata en el contenido. Yo tuve la suerte de participar como jurado en eso, y para mí estuvo bueno haber visto desde adentro del Estado cómo se selecciona un contenido. Pero a la vez también, un poco hablando de federalismo, me pasó que la mayoría de las regiones tenían uno o dos productores presentantes, dos contenidos presentados por región, o sea que quedaban situaciones de premios vacantes y demás, porque no hay un fomento tampoco a la realización y a que el productor entienda cómo hacer una presentación a ese plan de fomento que tiene un aplicativo de 200 páginas, que son chino básico. Un productor tiene que endeudarse y aparte poner plata encima para producir para el Estado, sin saber para colmo qué va a pasar con ese contenido. Está bueno, sí, el Estado me está facilitando el acceso a la producción, pero no me está ayudando a pensar ni mi público, ni ayudando a que el público llegue a ese contenido, digamos. Y hoy está mucho más roto eso, porque había un camino, sí, durante la gestión anterior, de empezar a habilitar el acceso masivo, a los contenidos, pero eso se quebró radicalmente, digamos. Si bien hay algunos intentos, son muy complicados, más que antes, digamos. Pero bueno, esa es la primera ventana en cuanto a financiamiento que hay. Después hay medios más pequeños, como el Fondo de las Artes, que aporta capital también. Para los más jóvenes, la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, que es una plataforma nacional, aunque se llame Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. También financia series web, y financia también y ayuda a la distribución, que es de lo más completo que hay, porque aparte está atrás de la distribución, de las propias series que produce. Ayuda, coproduce con un 3. Después Fox, que tiene unos concursos, pero son más de guión, que son de guiones de series. Y después, bueno, la autogestión, que es un universo por el que yo pasé y que no se lo recomiendo a nadie. Es complicada la autogestión, sobre todo porque uno, yo que ando con la sub en el bolsillo, gestionar un contenido de ficción es un riesgo muy alto. Bueno, esos son como los poquitos caminos que hay para acceso a la financiación. Después, el acceso a las ventanas. Por ejemplo, Cinear. Romano se estrenó en Cinear. Cinear no me lo compró. Yo lo estrené después de muchos años de dar vuelta, intentar llegar a plataformas que compraran el contenido. No lo logré. Entonces, hice un acuerdo con Cinear de distribución. Ellos distribuyeron la serie. Yo tuve que pagar la comunicación. Perdón, soy muy negativo, ¿no? Bueno, pero es un poco real. Digo, uno sale a ese mercado, a un mercado hipercomplejo, hiperdesestructurado. Y muy complejo de habitar desde un productor, digamos. Así y todo, la serie fue muy vista. La más vista en la historia, la plataforma tanto Cinear como Odeon, que se llamaba antes, si uno junta las dos plataformas, Romano fue la serie más vista. ¿Alguno la vio? Dos, bien, allá. Pero bueno, digo, es muy difícil. O sea, acá hay gente que se dedica a esto. Y dos personas vieron una serie que distribuyó una plataforma nacional que tiene una llegada gigante. Pero, sin embargo, hay algo... Está rota la comunicación entre el público y la distribución de contenidos. Para mí, por lo menos de contenidos argentinos. Porque en Netflix todos vimos House of Car, ¿o no? Digo, o muchos la vimos. Pero, ¿qué pasa con los contenidos nacionales que no llegan tan masivamente a los argentinos, ni siquiera a otros países, como los contenidos internacionales? Cuando tenemos, digo, porque Cinear es una plataforma que tiene todas las herramientas para hacerlo. Tiene distribución satelital, podría hacerlo tranquilamente, pero no... Están pensando en cómo llegar. Y para mí eso es uno de los mayores problemas. Como nunca se financia la llegada al público. Específicamente eso. La mirada del público. Hay que financiar la educación de la mirada del público. Que pasa en otros países y acá no pasa. Eso es fundamental para mí. Que la financiación tiene que apuntar también a financiar la educación de la mirada. Yo sé que suena medio raro, pero es eso. O sea, hay que enseñarle al público a ver su propio contenido, el contenido de su casa. Porque estamos tan acostumbrados a ver las novelas turcas que no podemos ver nuestro propio contenido, digamos. Y eso es un proceso de años para que la sociedad misma consuma su propio contenido. Bueno, un poco... Mi idea era contar eso, digamos. Después me gustaría, si ustedes tienen preguntas para hacer al respecto, que charlemos sobre eso. Pero era básicamente eso. Es complejo llegar a poner una serie en el mercado. Gracias, Martín, por tu intervención. Si te parece, Nicolás. Bien, yo tengo ahí... No sé si está ahí la presentación. No, un PowerPoint. Sí, hay un... Sí, hay un DVD. En realidad podríamos poner ese DVD un instante. Si está ahí, listo, lo ponemos. Y si no... Sí, hay que arrancarlo de cero o está... A ver. Bueno, para empezar... ¿Qué tal? Un placer estar acá. Y... Y a ver, sí. ¿Me dejo? No, fíjelo para atrás. ¿Me dejo? ¿Me dejo? ¿Me dejo? ¿Me dejo? ¿Me dejo? Bueno, quiero agradecer a Daniel González, a Alejandra Nicolosi por la invitación a las jornadas. También al vicerector de esta universidad por el apoyo permanente a la red TAL y la voluntad permanente de participar. No sé si va a aparecer el videíto. Dejalo en play a ver qué pasa. Yo voy a ver si divido en dos mi exposición porque si bien voy a presentar la red TAL, en realidad participé en la gestión del fomento, de la experiencia de fomento de la cual hablaron mis dos compañeros de panel. Entonces me parece interesante reflexionar sobre eso. Eso, tirar el PowerPoint y eso lo dejamos después si hay tiempo, ponemos algo y si no, no, no se falta. Ahí va. Verlo como diapositivo. Bueno, TAL es una red que reúne a las televisoras públicas y a las televisoras de servicio público, eso quiere decir algunas televisoras que no pertenecen al Estado pero que sí son consideradas públicas en su rol y en su función. Se reúnen en esta red TAL, son las televisoras de servicio público de toda América Latina, de los 20 países latinoamericanos. Básicamente, TAL se creó en el año 2003, está por cumplir 15 años, como impulsada por gestores de la televisión... Ponle si querés pausa. No sé cómo. Bueno, no importa, la cuestión es que productores del sector audiovisual y gestores de la televisión pública y educativa de América Latina visualizaron una necesidad de comenzar a construir un proceso de formación de público, por llamar de alguna manera. En un momento de auge de la idea de la integración cultural latinoamericana, con un clima de época muy particular, se visualizaba la no existencia de... el desconocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina. Entonces, se crea una red de intercambio que es TAL, que con la idea de generar un espacio de intercambio de contenidos y de diálogo cultural en la región. Por eso iba la primera de las diapositivas, si vas con la flechita para atrás, por ahí. No, si querés. Yo creo que con tu propio cursor. Ahí está, perfecto. Andate un poquito más. 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 Uno más. Bueno. Uno más. Ahí están las televisoras públicas de América Latina. Esta es la idea general, el plan de trabajo de la red, básicamente. Es un espacio de intercambio cultural. Nosotros, un equipo de gestores de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Argentina, generamos este proyecto con base en Brasil y con un financiamiento muy fuerte del Estado brasileño, inicial. Y creamos una cosa que se llama el Banco de Documentales de América Latina, que es en realidad un banco de contenidos que tienen un porcentaje mayoritario documental, pero también tiene algunos otros formatos. Un banco de contenidos que estaba nutrido por la producción de la mayoría de los canales públicos y culturales de la región para que los mismos canales pudieran obtener contenidos de los demás. Entonces, un espacio de compartir contenidos. Y de esa manera, generar un diálogo cultural entre las diferentes identidades regionales, culturales de todo nuestro continente. No solo nacionales, sino también regionales. Desde ese lugar se armó una política de distribución de contenidos que acompañaba, que es el primer punto que me parece interesante para vincularlo con las otras dos exposiciones, la idea de la formación de público, digamos. Es muy difícil que un colombiano desee ver una serie argentina como romanos si no está acostumbrado a ver producción audiovisual argentina, ni de cine ni de televisión, por lo menos en determinados formatos. Entonces, esta idea de formación de público a nivel regional es la que promovió el desarrollo de esta red de cooperación. Vamos para adelante. Entonces, tal es un proyecto de un montón de televisoras públicas, en su gran mayoría nacionales, regionales, locales, algunas comunitarias que trabajan... Ah, porque te arranca automático, ¿no? Que trabajan en este espacio de cooperación. Vamos para adelante. Entonces, ahí está el banco de contenidos. Nosotros hicimos durante muchos años un proceso que es constante y que sigue adelante con diversos niveles de crecimiento de acuerdo fundamentalmente al financiamiento y a la posibilidad de producción de todo el continente, pero donde se seleccionan contenidos, se adaptan, se traducen del portugués al español y viceversa, se subtitulan y se ponen a disposición de los demás. O sea, las últimas series que produjo Canal Encuentro, por ejemplo, se ven en TV Brasil, en Señal Colombia, en Canal 22 de México o en cualquier otro de los canales, la televisión de Costa Rica, de Panamá, de Cuba, etc. Entonces, de la mano de esta idea, se generó una distribución de contenidos con una franja, por lo general latinoamericana, en cada una de estas televisoras y luego se armó una página web, esto funcionaba así más o menos ya en el año 2008, 2006, como una especie de gran espacio de video bajo demanda donde uno puede ver contenidos de todo el continente en la página web de Tal. Seguimos adelante. Una de las... digamos que Tal se concibió como una estrategia de política pública a nivel regional. Afortunadamente, en ese momento, pese a muchas resistencias, fue una política que se gestó desde la sociedad civil, lo que hoy nos permite seguir teniendo desde el sector audiovisual el control de lo que pasa en ese espacio, de alguna manera. No un control ejercido por una persona, porque es un espacio democrático y plural en su gestión, pero donde, para ser claro, digamos, es una situación que se inició en Brasil, que impulsó el Estado brasileño, pero que no pertenece al Estado, por lo tanto, todo lo que pasó en Brasil, más allá del financiamiento, no afecta la existencia de la red. Y el espacio de articulación audiovisual, situación que por lo general es el problema que estamos padeciendo, por ejemplo, en Argentina. Bien. Básicamente eso que están viendo, que circula así, no voy a ir punto por punto, habla de las distintas formas de cooperación que tiene esta red. que es, por un lado, el intercambio de contenidos, por otro lado, la coproducción. Esos títulos que ven ahí son series de televisión, donde por lo general un capítulo lo hizo Canal Encuentro, otro lo hizo Canal 22 de México, otro lo hizo Señal Colombia. Y así, en algunos casos, series en las que se convocaron y se concursaron con productores independientes, como la serie que apareció anterior, que se llama Los Latinoamericanos, donde permanentemente se buscó la idea de la construcción de un discurso audiovisual latinoamericano o una comunidad que alojara ese discurso en su diversidad. Y distintas políticas fueron llevándose adelante en ese sentido. El intercambio, la coproducción, la convocatoria a la producción independiente, antes, no sé, antes o después, entre las... si me ves un poquito, a ver, andate uno para adelante, aparece ahí un... bueno, eso por ejemplo es una campaña vinculada con la promoción de los deportistas latinoamericanos para las Olimpiadas, esta es una serie vinculada... frenenlo ahí un toque. Esa, bien. Y para atrás había una cosa que se llamaba caja de clips, o caja de cortos, que eran concursos que se promueven para... uno más para atrás, o dos. Que se promueven... ahí está. Acciones y concursos donde se generan premios y la producción independiente produce, y luego esas series. En este caso, el caja de clips, vinculados a grupos de música independiente de América Latina, y videoclips y caja de cortos, a cortos de ficción y documental. Bueno, básicamente, todas estas acciones, lo que plantean es la idea de la promoción del audiovisual, la construcción de una identidad del audiovisual latinoamericano, de un espacio de identidad, que en algún momento, en los 70, 60, con el nuevo cine latinoamericano, pareció que tomaba un camino, pero luego, de alguna manera, eso se disgregó. Y desde la política audiovisual, de la existencia de las nuevas televisoras públicas, se intentó o se intenta reconstruir este espacio. También la idea de un fortalecimiento regional, en el sentido de que es imposible pensar el mundo desde una visión de una región si no conocemos al de al lado. Normalmente, vemos mucho más material, esto que contaba Martí, si lo llevamos al cine, es casi imposible sostener una película argentina, en las salas argentinas. Bueno, vemos mucho más material de afuera, sobre todo de Estados Unidos, que argentino y ni qué hablar latinoamericano. Entonces, básicamente, es esta idea de promoción del público. Si seguimos un poquito, podemos ver esto que les contaba, seguimos un poco más, y aparece ahí, bueno, una cosa interesante para contar, que es que tal comienzó con esta serie de producción, no importa, no te preocupes, esta serie de producción latinoamericanas, y luego se vinculó en esta idea de formación de público con diferentes redes de las televisoras públicas de todo el mundo a las que se fue llevando la producción audiovisual de América Latina, y luego también se empezaron a coordinar coproducciones, entonces hay una serie que se llama Big Cities, que es ese título que ven ahí, Grandes Ciudades, y hay otra serie que se llamaba Colores del Fútbol, donde se generan capítulos y las distintas televisoras de todo el mundo dialogan entre sí y producen, y entonces los discursos audiovisuales dialogan entre sí. Lo último que veíamos ahí era lo de los premios TAL, esto también tiene que ver con una idea de la autoestima audiovisual de América Latina, estamos muy acostumbrados a ponernos contentos cuando llegan el premio Emmy, o el Japan Prize, o distintos premios, entonces un poco con el mismo espíritu que a nivel nacional tuvo aquí la implementación de los premios Nueva Miradas, los premios TAL, que tienen ya 5 años, son premios donde concursan las televisoras públicas de América Latina con sus nuevas producciones, y todos los años en Montevideo, en el marco de DOC Montevideo, que es un evento de articulación entre los productores latinoamericanos y las televisoras latinoamericanas, se lleva adelante la ceremonia de premios TAL, donde se generan diferentes premios a los distintos formatos y géneros, y bueno, entre las cosas que van surgiendo, charlábamos con Martín, va a empezar a ver la idea de la serie web, hay una idea de articulación también entre las televisoras en el universo de las multiplataformas, y bueno, por otro lado, estamos dialogando con la Universidad Nacional de Quilmes para hacer una articulación entre los premios TAL y los premios Nuevas Miradas, y tener un premio latinoamericano a la producción audiovisual universitaria, y algún otro más, en esa articulación. Bueno, básicamente esto es la presentación de TAL, no sé si hay una diapositiva más. Bueno, de algún modo, las ideas centrales que promueven la articulación de TAL están ahí, volve uno para atrás, me parece que es interesante esto último. Es una construcción colectiva entre los canales de televisión pública de América Latina y los productores independientes, una idea de televisión de servicio público que construye ciudadanía, que busca formar el público y promover a los productores independientes. Esto es básicamente en el contexto de un proyecto cultural de lo que se trata televisión América Latina. Luego, bueno, me queda un minuto en realidad, lo dejo para el debate, pero me quedaban, a partir de esta experiencia de TAL, que es un organismo de la sociedad civil, pero en el que participan gestores del audiovisual, por decir, el presidente histórico de TAL, Orlando Sena, perteneciente al movimiento del nuevo cine latinoamericano y presidente de la fundación del cine latinoamericano. No sé si sigue siéndolo, pero está en esa organización. Marcelo Martínez, que fue el creador de la televisión pública de Paraguay, que se cerró o se intervino cuando hubo el golpe de Estado, hubo también muchos productores o gestores del sector audiovisual participamos en este espacio. Entonces, TAL es una política pública que sigue en pie, a partir de la cual nacieron o se tomaron muchas otras políticas, muchas de esas o algunas de esas fueron llevadas adelante de mal o bien en Argentina con el BACUA y los planes de fomento, etc. Por ahí después podemos conversar un poco en el intercambio de eso. Y fue un espacio, para que se den una idea, cuando nosotros empezamos a hacer esto en el año 2003, 2004, 2005, no había televisión pública en Argentina, tenías ATC con alguna que otra cosa y en Buenos Aires se creaba el canal Ciudad Abierta, una experiencia súper interesante. Creo que en el panel que sigue está uno de los directores de un momento bastante dorado de ese canal. Y no había más. Durante 15 años se desarrolló la televisión pública. Me parece que esto es interesante, que es algo que además venimos dialogando bastante acá con la universidad, pensando sobre esto. Hubo un proceso súper interesante y la red, aunque hoy está con mucha dificultad de financiamiento, es mucho más fuerte porque los canales de servicio público de América Latina son más fuertes. O sea, hoy estamos en Argentina en una situación que es un interrogante, pero sin embargo Canal Encuentro sigue en pie, Paca Paca sigue en pie, hay un montón de cosas por defender o espacios que tampoco es que son tan fáciles de demoler, digamos, ni el financiamiento al cine, ninguna de esas cuestiones. En todo el continente se lleva adelante una televisión pública con la idea de construcción de ciudadanía y de servicio público que toma como idea inicial el modelo de la televisión pública europea, que es una televisión pública que construye ciudadanía pero que es no gubernamental. Una de las cosas que se discuten en nuestro país, lo quiero llevar al continente, es la idea de la gubernamentalidad de los canales, del carácter gubernamental de los canales públicos y de una dirección política muy fuerte que tuvieron, como una crítica europeísta que se hace hoy a eso. La realidad es que si eso no hubiera pasado no existiría la televisión pública en América Latina y menos en Argentina. Cuando nace Canal Encuentro, unos años antes de la ley de medios, los cables, y todavía el gobierno de Néstor Kirchner tenía una muy buena relación con Clarín, a pesar de esa relación y ese acuerdo que obviamente superaba la cuestión de Canal Encuentro, la realidad es que cuando Canal Encuentro se crea con una calidad muy importante y en ese momento sorprendente, no tenía lugar, los cables se negaban a pasarlo. Entonces, ahí sucedió el primer decreto de una intervención desde una perspectiva de TV pública del gobierno argentino, de Néstor Kirchner, por sobre las plataformas del status quo audiovisual, las plataformas de circulación de contenidos, que fue la obligatoriedad de poner Canal Encuentro del 1 al 15 en todos los cableoperadores. Esto mismo, de una u otra manera, pasó en todo el continente. Y pasó todo el continente como una idea de, como una perspectiva de televisión pública desde el estado de la cual el estado era responsable. Pasó tanto en los gobiernos populares de toda esta temporada que no sabemos si se está acabando o vuelve o qué, pero que está en duda, pero también pasó en estados considerados más de derecha, como por ejemplo el estado colombiano, que es, te diría que el país líder en la producción audiovisual latinoamericana. Lo que hubo es un poder muy fuerte y una decisión muy fuerte de los gobiernos de que exista esta televisión ciudadana. Lo que quiero decir con esto es que si no había una, como punto interesante que además de alguna manera también se vincula con las dos exposiciones anteriores, si no había una voluntad casi diría directamente presidencial de que en los distintos países de que esta televisión pública se imponga y exista, no hubiera existido porque el poder mediático en América Latina es del sector privado, a diferencia de Europa, donde son excepciones las televisoras privadas, son casi todas televisoras del estado. Entonces, para romper con esa falsa dicotomía entre la televisión pública verdadera, pura y la televisión gubernamental, en realidad los espacios de fomento como los que permiten el desarrollo de series federales o series como la que acaba de mostrar Martín, más allá de si esta puntualmente estuvo vinculada o no con el fomento, y eso es la construcción de ciudadanía con aciertos, con errores, no hubiera sido posible si no había un carácter gubernamental. Del mismo modo que por lo general los grandes procesos históricos en América Latina sean con líderes populares muy fuertes. Entonces, en todo caso hay que pensar la democracia de otro modo en nuestra región, en nuestro país, en nuestra región, y corrernos un poco de esa mirada europeísta que en realidad solo funciona en Europa de ese modo. Bueno, en fin, era esto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Nicolás por tu intervención y vamos a dar paso ahora a las preguntas del público, iniciar un debate que quieran preguntarle a cada uno de los expositores. Y bueno, en principio quería comentar que aquí se escucharon conceptos como visibilidad, de circulación, fomento, mercado audiovisual, educar la mirada y este intercambio cultural que recién exponía Nicolás. Un poco retomando lo último que vos planteaste, quería preguntarle qué desafíos tenemos ahora a partir de este nuevo contexto que tenemos ahora tanto para la academia como para el mercado, como para este intercambio de esta construcción de ciudadanía. ¿Qué desafíos tenemos por delante? Y bueno, con esto iniciar también el espacio de preguntas del público. Cualquiera que quiera contestar. Los desafíos, el primer desafío que tenemos es ver qué hacemos con este ejército de reservas gigantes que se creó en Argentina y que ahora no tiene dónde laburar. Sería lo primero, ¿no? Hay una perspectiva que yo creo que es cultural, que es de lucha cultural y política en ese sentido y hay otra que tiene que ver con la fuente de laburo y de subsistencia de un montón de gente. En particular, a mí me tocó participar en el proyecto de contenidos de la televisión digital en Argentina, con la creación del BACO y los planes de fomento, etcétera, el programa de polos y todo ese plan. Fue interesante porque cuando Cristina contaba de que, de algunos, no sé si decir, dislates, pero desincronizaciones entre la... Había como dos realidades, ¿no? Fue un movimiento gigante, hubo un montón de recursos de pronto para utilizar y se utilizaron en forma movimientista, diría, ¿no? En la medida que se generaban recursos, esos recursos se volcaban al sector audiovisual con seguramente muchos problemas en la planificación de una continuidad de eso. Pero digo que esto que hablaba Cristina de la producción de series de ficción federal, había roles de la producción, sobre todo de ficción, que no existían en el país. Entonces, había determinados roles vinculados a, no sé, el sonido, la iluminación, etcétera, que la verdad que eran muy pocos los que estaban capacitados y se movían de provincia en provincia para producir las series, no le daban las manos para trabajar. En ese proceso de algunos años se generó una masa crítica, una cantidad de gente capacitada para producir audiovisualmente, que ahora en principio no tiene caminos. Sí, son dos cuestiones, ¿no? El desarrollo de la producción audiovisual, que seguramente tal vez un camino, me imagino, que es el de fortalecer de algún modo, que tiene que ir de algún modo asociado al desarrollo regional de cada lugar. Entonces, ahí, qué sé yo, la publicidad, etcétera. Y otro que es el camino cultural de la producción audiovisual en sentido cultural, que va a tardar años en financiarse, pero que sí puede tener salidas. Yo creo que una de las salidas es la que vamos a ver en el próximo panel, donde hay tres experiencias audiovisuales importantes, chiquitas, en relación tanto a los medios privados hegemónicos como al tamaño, envergadura de recursos que se ejecutó en los planes de fomento. Sin embargo, yo creo que el camino es el del trabajo en red, como la experiencia de tal. Quería decir antes, que me quedo por la mitad, que cuando empezamos era muy chiquito y era casi un camino necesario para circular. Hoy vuelve a ser, de algún modo, con otro desarrollo, esa red un camino. Pero fundamentalmente los canales, la producción en las redes y los canales independientes, comunitarios, universitarios, que algunos lograron, bueno, después lo contarán los compañeros de la televisión comunitaria, pero que lograron el reconocimiento legal, no sé con qué nivel de precariedad y qué nivel de seguridad, pero creo que ese es el lugar que habría que apuntalar. Bueno, me gustaría también ubicar cuando empezamos nosotros a estudiar todo esto, ¿no? Todavía era posible ver el fenómeno al mismo tiempo. Siempre dicen que las investigaciones académicas están desfasadas de los fenómenos socioculturales. Lo que nos pasó a nosotros fue que estábamos justamente tan al lado del fenómeno que cuando empezó a sellarse, generó un problema también académico de continuidad de las investigaciones, porque no teníamos capacidad de estar llegando al conocimiento de toda esta enorme cantidad de producciones que se habían gestado y que nosotros queríamos de alguna manera, no sólo dar cuenta o reconocer en términos formales y de contenidos, sino también generar una acción ligada al movimiento de visibilización. Habíamos propuesto, cosa que se vio frustrada, el desarrollo dentro del equipo de investigación de una página web que articulara, sí, ligar el vacua, digamos, linkeando el vacua para que pudieran conocerse o ver directamente los contenidos ficcionales, toda una serie de conocimientos ligados a la crítica de la ficción televisiva, ligada a entrevistas, conocimiento de ese backstage también de la producción que se hacía en el interior. ¿Para qué todo esto? Para la formación de público. Es decir, el proceso de formación de público también tenía que ver con una apuesta desde los espacios universitarios de generar un conocimiento, de generar una serie de contenidos que permitiera articular y pensar y concebir lo que quizás los productores, y esto sí coincido, no habían pensado originalmente cuál es el público de mi contenido. Por eso yo por ahí utilizo el concepto de que se gestó un gran stock de ficciones que difícilmente tenían claro dónde articularse. Y coincido también con lo que decían mis compañeros, no representaban exactamente la ubicación de las palillas, de las grillas, de las programaciones, de los canales de televisión, tampoco terminaba de desayar prácticamente desde lo que eran las plataformas digitales que ya en ese momento se estaban desarrollando, es decir, estaban a un medio camino. Y en ese punto nos parecía interesante que desde la universidad pública, a la que yo represento como Universidad de Villa María, pudiéramos iniciar un proceso de acompañamiento a todo eso que se estaba desarrollando. Lamentablemente, insisto, frustrado por nuestra propia incapacidad ahora, como todo ciudadano, digamos, de acceder a ese contenido y mucho menos poder divulgarlo porque nadie lo va a poder ver. Es decir, se genera de esa manera un embudo en el cual todo proceso de reconocimiento queda obturado. Entonces, en ese sentido también me parece que es importante, bueno, logramos algunas acciones puntuales. Una es el martes. El martes que viene vamos a hacer una maratón en Wikipedia. O sea, como no podemos divulgar las imágenes y las narrativas, vamos a trabajar sobre eventos en Wiki, considerando que Wikipedia es uno de los espacios de mayor nivel de acopio de información y de búsqueda de parte de muchos usuarios. Entonces, como universitarios vamos a producir conocimiento editando información sobre series y miniseries que son escasamente conocidas por parte del público. Son acciones puntuales, como de guerrilla, pero que tienen que ver de alguna manera con no desistir en medio de un movimiento muy complejo como hoy está viviendo el audiovisual y quizás como una preocupación por seguir trabajando con todos aquellos que insisten en seguir produciendo ficción, donde no solo fueron equipos técnicos, sino también elencos actorales que tuvieron que desplegar un saber ligado a lo televisivo, en mi caso, que no estaban acostumbrados tampoco, porque eran el elencos más ligados quizás al teatro como un espacio. Y que ese traslado no fue tampoco fácil. Sí, para mí básicamente eso, digamos, el desafío ahora es pensar cómo sostener toda esa estructura creada, tanto del stock de contenidos como el stock de profesionales que están ahí dando vueltas con muy poca oferta laboral, digamos. Entonces, empezar a intentar hacer eso, acciones puntuales y acciones grupales. Por ejemplo, lo que plantea ahora con la ley de fomento de televisión, lo que se abre ahí, para mí es algo que tenemos que militar todos, porque es algo de lo que va a depender nuestro trabajo a futuro, digamos, tanto actores, productores, comunicadores. Entonces, si no podemos sostener, digamos, de la estructura tanto privada como pública, la televisión que se gestó durante este último tiempo, como la televisión digital y toda la situación de la web, vamos a encontrarnos un futuro muy complejo si no logramos militar sobre acciones puntuales, digamos, que hagan que eso se consolide como una industria. No, digo que nosotros tenemos también una grieta, nosotros hacia adentro, que cuando teníamos tanta plata circulando para la producción audiovisual y todo, y era de alguna manera como una cosa de agitación permanente, donde había poco tiempo para pensar, para reflexionar, generamos dos movimientos en paralelo que no están vinculados entre sí, y que si eso no logramos saldarlo, si se genera una situación favorable otra vez, nos va a pasar lo mismo, que es que por un lado está todo el ejército de productores que reivindican su capacidad para producir audiovisual, la voluntad de tener recursos para producir, y por otro lado están las experiencias audiovisuales de comunicación. O sea, ya sea proyectos del Estado, cuando se hicieron los planes de fomento, nosotros no logramos internamente que haya una vinculación ni siquiera entre las televisoras públicas que el Estado tenía y la plata que el Estado ponía para producir audiovisual. Entonces los productores producían una cosa, lo que les pintaba, básicamente porque era muy abierto, desde un lugar supuestamente democrático y supuestamente que favorecía a los productores, y en realidad los hacía suicidarse porque no les permitía darse a conocer. Hoy tienen un montón de series que no circulan. Por otro lado tenemos las experiencias de comunicación concretas, que sean o los canales del Estado o los propios canales públicos, perdón, comunitarios, como algunos de los que van a estar en el panel que viene, que son experiencias que están pensando la comunicación, después tendrán ciertos errores pero no están pensando la comunicación, están pensando cómo vincularse con un público y cómo producir algo. Entonces tal vez un tipo que se mete el dedo en la nariz para mirar un video de YouTube en el celular, es más valioso y en términos de calidad, capaz que comunicacionalmente tiene más validez que una ficción ultra elaborada para que alguien mire en el celular. Es difícil pensar que la gente va a ponerse a mirar, que uno se va a poner a mirar. Capaz que sucede, pero hay una falta de tradición, de formación de público, de lo que venimos hablando, pero también una falta de formación de pensar en el público. Entonces, hubo un montón de producción audiovisual que no fue pensada para que se emitan en canales comunitarios como Barricada TV, aunque Barricada TV pudiera, si tiene acceso a eso, que no lo sé si tiene, ya nos contará Natalia en el próximo panel, acceso a los contenidos, el vacua, supongamos, pero se los tiene que ver si los puede usar, si no los puede usar, si les sirven. La historia es que se pensó en que exista un festival de producción audiovisual y que se desparramen televisoras por todo el país, que después fracasaron en su gestión para poder financiarse, para poder existir, pero más allá, las que lograron existir, en realidad hay varias televisoras, algunas comunitarias, la mayoría universitarias, lo que no hubo y que sigue siendo un problema es la idea de que los recursos que se consiguen para producir, tienen que poder vincularse con esos espacios de comunicación donde pueden ser emitidos. Porque cuando las nuevas televisoras vayan al vacua, si esto fuera libre y estuviera, se van a encontrar con el mismo problema que pasó cuando se gestó esto. Ahí hay un desafío que me parece que nosotros como sector ampliamente de la comunicación, más allá de la cuestión específica, ideológica, pero dentro de un amplio espectro, digamos, que creemos en una comunicación diferente, tenemos que poder saldar ese primer problema, que es la idea del productor, por un lado, como si fuera un productor de cine, con una tradición de la Argentina donde históricamente, o hace muchos años por lo menos, hay una facilidad para que cualquiera, para que un cineasta haga su ópera prima, produzca, y no importa tanto, no está pensado tanto en el público, sino desde el lugar de la producción. Ahora, si nosotros llevamos, ahí es una discusión del cine, pero si nosotros llevamos a la televisión, ya sea comercial, pública o comunitaria, esta misma idea, estamos fritos. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la idea de una política de comunicación y que es para pensar y discutir más allá de que tengamos compañeros gestionando en el Estado o no, de acuerdo al momento, a la coyuntura histórica. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí te acercan un micrófono. Hola, mi nombre es Javier y vengo de México. Me llama mucho la atención esto de la red de Talam, tal, perdón, no la había escuchado. Y bueno, la primera cuestión es, me gustaría saber si lograron institucionalizar la política pública audiovisual a nivel regional. En este afán de cómo han, mencionaba Martín, de ir consolidando las estrategias para la televisión digital y para las producciones independientes, etcétera, quisiera saber si se logró institucionalizar esa política audiovisual, porque me parece un fenómeno muy complejo, pero muy interesante y muy necesario para esta industria. Y la segunda cuestión es, ¿cuáles son sus estrategias de comunicación audiovisual para la construcción de la ciudadanía y con ello generar las audiencias críticas? Y que, bueno, lo relaciono con el comentario de Martín, ¿no?, de invertir en la mirada de las audiencias. Pero justamente en esto, pasándolo, trasladándolo a la red tal, ¿cómo invierten ustedes en estrategias directamente para generar una participación por parte de las audiencias y con ello fomentar? Gracias. Institucionalizarse esa primer parte, si se logró institucionalizar una política a nivel regional que vincule los proyectos de televisión digital de cada país, eso no se logró ni a ganchos, y no hubo un órgano interestatal que se hiciera cargo de esa situación. La red tal es una asociación que está constituida por un universo muy grande de canales de televisión pública, de canales universitarios, de instituciones culturales, pero no es un organismo de ningún Estado. Por eso sigue existiendo hoy, siendo que nació en Brasil y subsiste a cualquier intervención estatal que pudiera tener un gobierno como el de Temer que podría frenarlo, digamos, ¿no?, por ejemplo. Pero no hubo en la región, sí hubo intentos, algunos intentos entre Argentina y Venezuela, que no fueron a ningún lado, básicamente, de generar una política institucional a nivel regional, hubo intentos por ahí, hubo otros intentos. Lo único que hay es articulación, acuerdos concretos para determinadas políticas. ¿Hacemos una serie sobre los escritores de América Latina? Bueno, entonces las televisoras públicas se ponen de acuerdo y producen una serie. O a veces logran juntar recursos y tiene que coincidir el timing, los directores que estén en cada lugar, etcétera, y se arma un concurso para promocionar la producción independiente de la región. O ese tipo de cuestiones. Pero no hay, sí tal está concebida como una política de carácter público, pero en realidad no hay un Estado detrás que promueva eso y desde los estados de los gobiernos no llegó a haber nunca una articulación, aunque se intentó en diversos motivos. Lo que hubo siempre, te diría, en Argentina y también en general en otros países, también en México, cierta fragmentación de la política pública. Entonces, acá cuando sucedió todo este movimiento, que uno igual lo añora, por más que puede tener una mirada crítica, casi muchos fuimos partícipes de distintos lugares, aunque uno lo añore, tiene que saber que además de no tener en cuenta una cantidad de cosas que venimos diciendo, fue muy fragmentado. Entonces, el Ministerio de Cultura llevaba adelante una cosa, el Ministerio de Planificación hacía otra, por otro lado venía la política de los canales públicos que casi todos se gestionaban desde la empresa Educar del Ministerio de Educación. Bueno, y entonces, de acuerdo a la sintonía del momento entre quienes estaban a cargo de la gestión, sucedían o no políticas integradas. Lo mismo pasa en México con el Canal 22, que es el canal del Ministerio de Cultura, lo que sería el Ministerio de Cultura, la Conaculta, la televisión educativa, que es Canal 11, pero que en realidad es una televisión más generalista, o el Instituto, el ILSE, el Instituto Latinoamericano, se me fue la que tiene ese sistema de DUSAT, de canales educativos. Digamos, en general en América Latina hay una fragmentación en esas políticas públicas, hay muy buenas intenciones, hay cosas que se logran llevar adelante, pero no hay ni al interior de los países, por lo general, políticas que tengan mucho sentido. En Venezuela pasó lo mismo, dispararon 3, 4 canales públicos, también cada uno con una mirada y sin una vinculación. Entonces eso, la verdad que está difícil. Y esto justamente lo pongo como tema para discusión, porque si requieren estas políticas públicas de comunicación, ¿qué pasa cuando lo vemos en un entorno digital? Ya no va a haber ni siquiera un Estado que pueda regular, por ejemplo, que regule y que invierta justamente para las producciones. Entonces, solamente era un comentario para tener noción al respecto de cómo se está trabajando a nivel regional. Estarte y cierro y te doy la palabra, porque para esta, bueno, desde el productor, ver cómo te arreglas en ese... Porque todo esto que te cuento es un caos, donde ahí están en el medio los productores audiovisuales que tratan de ver cómo, primero, cómo sobreviven y luego cómo pueden producir algo que los represente. No, se trata de defender lo construido por parte de los productores y los gestores en los distintos lugares donde está. Y, bueno, en definitiva, el salto de la televisión digital multiplica la capacidad de que haya muchos más canales, muchos pasos para canales, pero no hay mucho más. Digamos, después es lo mismo y, en todo caso, para que haya recursos hoy por hoy con el no desarrollo, por lo menos federal, real, que tiene, por ejemplo, nuestro país, en el sentido de que haya mercado, producción, que pueda justificarse económicamente una producción en todo el país, depende mucho de, por un lado, la producción más militante, medios comunitarios, etcétera, y, por otro lado, la intervención del Estado. Entonces, ya con televisión digital o sin televisión digital, de ese punto de vista, es desde una política de Estado, me parece a mí. A ver, para mí es fundamental, digo, porque planteaste algo sobre el tema de cómo accionar sobre el público, cómo generar política de desayunamiento al público. Para mí, acercarse al público no es generar contenidos educacionales, sino es hacer acciones concretas sobre los contenidos ya generados por los productos, porque ya hay contenidos circulando en muchos. Hacer acciones concretas sobre esos contenidos que ya están circulando para que el público se los apropie, para que sienta que son para ellos. Es muy difícil, o sea, a mí me parece que tengo una experiencia muy concreta de esto en el teatro, que es formación de espectadores para teatro. Las primeras experiencias de espectador en teatro, o sea, cuando tengo acceso... Lo primero que piensa un espectador de una obra de teatro es que esa obra no es para él. O sea, hay como algo culturalmente que en la sociedad sucede que el tipo que le preguntás por qué nunca fuiste al teatro, te dice porque el teatro no es para mí, o sea, no me pensó a mí como espectador. Pero lo que nos dimos cuenta es que si uno lo acerca desde lo pedagógico en el colegio, con algunas acciones concretas, con materiales generados para pensar esos contenidos, la primera vez le cuesta, la segunda empieza a entender los códigos, en este caso del teatro, bueno, lo audiovisual, como la iluminación, como la cuestión narrativa, como millones de cuestiones que son códigos que nosotros manejamos endogámicamente como realizadores, como partícipes de una industria, pero que no los abrimos, no educamos a la sociedad para manejar esos códigos. Entonces, hay como acciones muy concretas y ya la tercera vez el tipo se apropió de esos códigos y puede apropiarse de ese contenido, digamos. Para mí, ahí yo hablo de eso cuando hablo del desarrollo de la audiencia, de un trabajo muy hormiga sobre el público, que tiene que ver con las acciones que plantea ella también, que es accionar sobre cuestiones concretas. La gente va a Wikipedia, bueno, hablemosle de los contenidos audiovisuales en Wikipedia, porque la gente va a buscar ahí, a educarse a Wikipedia, digamos. Algo de eso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Perdón, igual nada más pensemos... Para ir cerrando... Acá, acá, acá. Mi nombre es Leandro, estoy para la Tecnicatura en Producción Digital, en la clase de Introducción al Lenguaje Audiovisual. Bueno, mi pregunta más que nada va para el contenido que se produce y preguntarles cuánto tiene que ver para ustedes este cierto prejuicio que hay hacia el contenido argentino, un prejuicio más negativo por ciertas personas. No quiero decir que sea así, pero hay un cierto prejuicio hacia esos contenidos que a lo mejor hace un poco de ruido al momento de elegir ver o consumir estos contenidos. Quiero saber si para ustedes es así esto y si se tiene en cuenta. Preguntarles también porque todos coinciden que la problemática, bueno, es el tema de la difusión y de la promoción. ¿Qué estrategias hacen tanto en las redes sociales o si hay algo, a una técnica que están pensando como para poder llegar un poco más hacia todos? Y también quería pedirles una pequeña opinión sobre la actualidad de la televisión argentina actual. Con respecto al tema de los contenidos y la aceptación de esos contenidos, hay varios temas que entran en juego ahí. Por un lado, la capacidad de incorporar lo que podríamos denominar identidades expresivas a través de diferentes formas y códigos que tienen que ver con el lenguaje con el cual uno no se encuentra acostumbrado. Si yo te pongo a ver producciones de Salta, el Aparecido, o te pongo a ver la Casa de los Opas, dos producciones salteñas de la misma productora. Ahí nosotros vamos a encontrarnos con un ritmo narrativo que nos resulta en principio lento. ¿Por qué? Porque nos ponemos en el marco de referencia lo que viene siendo los géneros de serie y miniserie, lo que nosotros venimos acostumbrados a ver. Entonces, hay algo que tiene que ver con esas cuestiones, a lo que se suma la tonada, a lo que se suma también decisiones de puesta de cámara, decisiones que tienen que ver con el tipo de gelato que proponen y que en muchas ocasiones están vinculados vinculados a problemáticas que para nosotros no suelen ser temas importantes en nuestra agenda. Por ejemplo, en un momento nosotros entrevistamos a gente de Coyente y de Salta porque venía trabajando la cuestión de los mitos. Entonces, como buena cordobesa urbana, se me ocurre preguntarle si había una nueva presencia del mito a nivel de las narrativas que ellos estaban planteando. Y me preguntaron, ¿por qué una nueva? ¿Por qué un retorno del mito? ¿Cuándo se fue el mito? Hay realidades y cuestiones que tienen que ver con cómo aparecen ciertas cuestiones ligadas simbólicamente a las identidades de distintos lugares del país que nos resultan absolutamente extrañas porque esos lugares han sido para nosotros espacios turísticos. Es decir, los hemos vivido como paisajes turísticos, como identidades estereotipadas y de pronto pasó con estas convocatorias que esos mitos tomaron vida, pero tomaron vida actualizándose a problemáticas contemporáneas. Y desde ese lugar el mito permite hacer como un mecanismo de enclave desde el cual hablar discursivamente del presente que están viviendo, como el tema de la trata, los problemas ligados al narcotráfico, empleando personajes y figuras con las que nosotros nos parecen totalmente distantes. En ese sentido, es todo un recogido hacerlo, porque si nosotros nos quedamos con una primera operación de sensibilización ligada al acto de ver, nos resulta extraño y nos alejamos. Pero en una operación de acercamiento, de construcción y una cierta continuidad, podemos empezar a reconocer que hay cuestiones que pueden resultar interesantes. En ese sentido, yo noto que se quedó como fracturado el proceso, porque ni siquiera hemos podido hacer un recogido un poco más amplio de lo que podían ser más de 100 series y miniseries que lograron de alguna forma estrenarse y que fueron generadas en distintas provincias del país. Y el número para el tiempo del que estamos hablando en términos de implementación de políticas en comunidades con escasa o nula experiencia de producción, en mi caso ficcional para televisión, yo creo que ahí el dato es importante, no tanto por lo numérico, sino por lo que se presenta en términos de producción audiovisual. Muy chiquito, yo creo que es exactamente todo lo que dijiste, pero además hay un problema, perdonen que insista con esto, que es el hecho comunicacional de que alguien produce algo que al otro le tiene que interesar verlo. Por eso me parece interesante el panel que viene, porque es una televisión que tiene que producir y el otro tiene que ver, y entonces se preocupa por ese hecho. Nosotros hicimos todo un proceso donde se pensó mucho desde la producción, demasiado desde el punto de vista del productor, perdiendo de vista quién iba a ver esos contenidos en algunos momentos o cómo acercarse a eso. Y no pasa solo, pasa en parte por la formación de público, si te sentís más en casa, si te sentís más cómodo mirando un programa que tiene un doblaje mexicano en neutro, que viendo una serie de tonadas de tu propio país que no estás acostumbrado, entonces te cuesta adaptarte, todo eso, ahí es una realidad. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver con un exceso en la reivindicación de la producción por la producción misma, más parecido a la obra artística cinematográfica y menos en el hecho de produzcamos comunicación, que va a salir en un medio de comunicación más o menos gente masiva, ya sea una televisión comunitaria, una televisión pública o incluso una televisión comercial. Esa idea de que a veces la excesiva elaboración cinematográfica no es necesariamente lo más potable para que alguien lo vea por la tele, porque la manera en que se ve televisión es muchas veces mucho más parecido a cómo se escucha a radio que a cómo se ve una película. Entonces, ¿por qué pensar que una persona que prende la tele y está acostumbrada a mirar televisión de una manera, de pronto va a cambiar maravillosamente esa forma y cuando viene reventado el laburo va a ponerse a mirar hiperconcentradamente una obra como si fuera del cine argentino, pero en televisión. Entonces, un poco de eso y un poco de lo otro. O sea, eso es importante y promoverlo, pero por otro lado, promover la capacidad nuestra también de generar comunicación. Bueno, cerramos acá. En todo caso, si quedan... Sí, quiero saber. Si yo estudiaría a crear productos, los servicios para los virtuales, ¿no? ¿Cómo podría, digamos, inventar algo que ustedes necesitan mucho, como es el capital y la arquitectura, o la arquitectura para que ustedes puedan tener algo para los tibes o los virtuales? Yo les voy a decir a ustedes, y digamos, yo les voy a decir a una tataña a manito, como la tinta en la ciudad. ¿Se preguntaría a cierta cosa, artículos que yo necesito para hacer un último? ¿Con estos nacionales que puedan incluir dentro de un organismo de financiamiento o de...? ¿Cómo puede ayudarlo? Bueno, lo que está... Tenemos que cerrar el panel. Si quieren responder esa pregunta después que termine, porque ya estamos con los tiempos para que no se dilate tanto la segunda mesa. Si quieren responder en otros espacios... Si tenés financiamiento, acá tenés un productor independiente y se... Pero bueno, lamentablemente debemos... Por eso damos la posibilidad de que en otros espacios se responda a la pregunta, pero debemos cerrar el panel agradeciendo a los tres invitados por estar aquí, invitarlos al Coffee Break que está ya preparado para intercambiar con todos ustedes. Vamos a despedir entonces con un fuerte aplauso a los panelistas. De esta manera damos por finalizada la primera mesa denominada Pantallas, Problemáticas y Estrategias de Acceso. Todos y ven imbrando ganie de Wolverines, Problemáticas y Estrategias de Inc späterias de Acceso. No, lo bạn mutant.